El año pasado lo último que me compré fue esta figura de Majin Buu flaco que me encantó y que la vi en una feria por lo tanto después que murió Akira Toriyama me sentí como en la obligación moral de explicar cómo nació el Majin Buu flaco es así como me compré el manga y me decidí a explicar este vídeo que vas a ver a continuación Majin Buu había despertado en el mundo humano siguiendo las órdenes de Bavidi el cual como en su día lo había hecho el gran Picoro Daimaku estaba destruyendo ciudad por ciudad en búsqueda de Goten y Trunks Goku ya se había enfrentado a una situación así cuando Picoro le buscaba solo que ahora él se ofrece para distraerles en lo que Trunks está en búsqueda del radar del dragón ya que ellos habían llegado a la capital del oeste e iban a destruir a todos entre ellos a los padres de Bulma curiosamente se preocupan más por el radar del dragón ya que así podrán buscar las esferas y traer a la vida a todos los que asesinen más que por estas vidas como si fuese algo reemplazable el radar del dragón es irreemplazable si se destruye también eso servirá para que Goku plante en Majin Buu la idea de que Bavidi le está estorbando al darle órdenes y él es lo suficientemente fuerte para actuar por sí mismo hay que recordar que para este punto Vegeta ya se había sacrificado dando su vida es acá donde me parece que comienza la creación del Majin Buu flaco por el enfrentamiento que sostendrán Goku y Majin Buu también al no estar presente en este mundo ya que Goku llevaba muerto muchos años los niños no reconocen lo fuerte que es por lo tanto también aprovechará esta oportunidad para ganarse el respeto de Goten y Trunks enseñándoles la gran fuerza que posee y también para que aprendan la técnica de la fusión le promete a Majin Buu que si se espera unos 3 días en lo que los niños perfeccionan la técnica le ofrecerán un espectáculo y un combate que nunca olvidará a lo que Bavidi se niega argumentando que es de tontos seguir las indicaciones de tu rival así que Goku comienza el despliegue de lo que es el que supera al que supera al Super Saiyajin así lo describe originalmente Akira Toriyama en relación a lo ridículo que es este poder cuando era niño siempre me preguntaba por qué Vegeta nunca alcanzó el Super Saiyajin 3 y es que acá se nota perfectamente que Goku lo dominó en su tiempo en el otro mundo él menciona que va a utilizar por primera vez esta transformación advertido por Kaiosama que eso reducirá su tiempo en la tierra ya que es la primera vez que lo utiliza estando no muerto la transformación es espectacular, nos recuerda a las raíces de lo que es los Saiyajin cuando Goku adquiere esta forma un tanto lo que hemos visto después como el ultra instinto que no se basa en la fuerza sino como su nombre lo indica en el instinto básico del peleador que es como un animal persiguiendo a su presa no lo piensa, así como un halcón puede ver a su presa miles de kilómetros algo así es el ultra instinto algo importante a recordar es que Majin Buu está conformado de la misma energía que Goku ya que despierta en que se enfrentan Goku y Majin Vegeta a diferencia del Super Saiyajin 2 y el Super Saiyajin que aparecían al final del arco acá la transformación aparece al inicio y es que como podemos ver Akira no basaba este universo en las transformaciones Majin Buu es un saco de boxeo para Goku absorbiendo su energía pero también me parece que acá es el momento en el que Goku al estar perdiendo su tiempo en la tierra que tenía un día entero lo está reduciendo voluntariamente para enseñar esta gran fuerza que Majin Buu irá absorbiendo y es que Goku se dará cuenta que Majin Buu no es ningún pelele a pesar de ser como un bebé recientemente en Sandland vimos que los bebés y los niños están cercanos a ser ángeles mientras más bebé sea más inocente sea más ángel de rango es por lo tanto me parece que Goku representa un tanto esas ideas que veríamos de los ángeles y demonios en otras obras de Akira Toriyama como Gogo Akuman que ya había salido para este entonces te menciono esa obra porque precisamente Majin Buu es igualito en diseño y su short al ángel de Gogo Akuman por lo tanto me parece que Majin Buu representa esas ideas ahora bien un punto importante y que me parece lo marca todo es cuando Goku decide utilizar por primera vez el Kamehameha contra Majin Buu así como él lo aprendió viéndolo una vez del maestro Roshi así descubre que Majin Buu es un genio que puede replicar el Kamehameha con solo verlo una vez pero también con recibirlo y le ha perforado el estómago como Goku murió la primera vez sacrificándose por Raditz y justamente ahora se encuentra muerto por sacrificarse con esta misma herida con la que Goku murió la primera vez es que Majin Buu aprende el Kamehameha esta técnica que usa contra él a lo que Goku se enseña complacido de que él sea un genio acá es donde comenzará el camino de transformación de Majin Buu al acabar con Babidi una vez Goku se va ya que Trunks ha recuperado el radar del dragón por lo que después de enfrentarse a Goku y recibir esta nueva energía divina Majin Buu lo primero que hace es liberarse del mal de Babidi que siempre estaba insultando y hablando mal de todos Majin Buu argumenta que ya no lo necesita más y que es al revés Babidi le necesita a él esto podría ser porque la conciencia del supremo Kaiusama pasado el gordito que vive dentro de Majin Buu ha absorbido también la bondad de Goku es así como Majin Buu intentará descubrir el mundo humano un punto importante además del perrito es cuando encuentra al primer humano que no le tiene miedo un niño ciego que claramente no le puede ver acá hace un milagro no hay otra palabra es un milagro le toca los ojos y le dice ábrete y mira acá se da cuenta que el niño no le tiene miedo porque es su héroe le ha salvado si bien no es humano pero es su héroe acá Majin Buu se da cuenta que prefiere ayudar que destruir sin embargo cuando se ve la necesidad de construir su casa es que vuelve a atacar humanos porque necesita transformarlos en arcilla o la materia prima pero también hay que pensar que nosotros usamos gasolina que está hecho de combustibles fósiles es decir dinosaurios para hacer cosas por lo tanto para Majin Buu no es tan diferente como lo que hacemos nosotros solo que es un tanto más agresivo el reaccionar al ataque que recibió el perrito comenzó a sacar la parte malvada de Majin Buu que era como una persona normal tenía un vínculo con Mr. Satan después de que ambos enfrentaron a los que atacaron al perro sin embargo ellos no habían sido derrotados le disparan a Mr. Satan y este es el punto de no retorno cuando Majin Buu se preocupa por otro ser humano ya se había preocupado por el perrito pero preocuparse por un ser humano es lo que termina de dividir la parte buena y mala cura a Mr. Satan como lo hizo con el perrito pero esto no es igual el Majin Buu malo o la parte malvada se separará como le había ocurrido a Kamisama también es la primera vez que Majin Buu entiende lo que es la muerte Goku estaba muerto y Majin Buu no entendía eso no entendía que es la muerte, que es la vida porque duele la muerte hasta que la experimenta con el perrito y Mr. Satan como podemos ver la primera acción del Majin Buu flaco o el Majin Buu malvado es acabar con el que le disparó a Mr. Satan es decir cobrar venganza después de cumplir esto es que comienza la discusión con el otro Majin Buu de quien es el verdadero Majin Buu comienzan con simples palabras hasta que empiezan a golpearse y atacarse escalando así el conflicto de quien es el verdadero Majin Buu acá es donde la única técnica que sabe el Majin Buu flaco es el Kamehameha por Goku el mismo Kamehameha que aprendió Majin Buu del Super Saiyajin 3 ya había aprendido técnicas de Vegeta pero la única técnica que hace el Majin Buu flaco es el Super Saiyajin 3 y le regresa la transformación en chocolate siendo así que siempre me llamó la atención que la cara del Majin Buu flaco es la misma del Super Saiyajin 3 después de comerse al Majin Buu pues de pura bondad es que aparece este Super Buu sin embargo como el combate con Goku lo estableció Majin Buu replica o copia técnicas que ha recibido y visto por lo tanto el Majin Buu flaco solo utiliza el Kamehameha y para mí significa mucho o al menos eso interpreté que Goku lo creó ¡Gracias!